Hola, bienvenidos a un nuevo video de Liorena Arana. En esta ocasión les presentaremos el review de la bicicleta eléctrica de la marca Wambos, en esta ocasión el modelo T6. Quédense para ver características y datos adicionales sobre este vehículo. Este modelo cuenta con un motor trasero de 250 watts, una batería de 36 voltios, la que le permite darle a la bicicleta una autonomía de 45 kilómetros y alcanzar una velocidad máxima de 28 kilómetros por hora. Trae llantas de 20 pulgadas, freno de disco delantero y trasero, viene con una pacha de cambios de 6 cambios. Trae marco en aluminio, un marco en aluminio. Esta bicicleta es plegable, la batería se puede extraer, bien sea que se cargue extraída o puesta en la bicicleta, funciona igual. Cuenta con una parrilla que permite más comodidad para el usuario, unos guardabarros ya instalados, trae luz frontal, cuenta con tres velocidades o tres modos de uso, los que le permiten un asistido al vehículo. Entre más bajo sea el nivel, más se va a exigir la persona para usar el vehículo. Entre más sea el nivel, más se va a exigir el vehículo para avanzar. Este vehículo viene en color blanca y en color negra. La negra es una negra mate. El blanco sí es brillante. Este vehículo es plegable. En su totalidad, los pedales, el marco, el manubrio es plegable. Para extraer la batería, cuenta con unas llaves por seguridad para la cerradura, como tipo cerradura para extraer la batería. Bueno, ya probamos la bicicleta y podemos darles algunas percepciones personales acerca del vehículo. Sube puentes perfectamente, tiene buena aceleración, buen arranje, tiene muy buenos frenos, son súper inmediatos para una buena reacción, es perfecta. La luz frontal funciona muy bien, en oscuridad funciona súper bien. Los cambios también hacen que el vehículo se sienta más suave para andar, entonces es una ventaja adicional del vehículo. Aspectos negativos que vimos de pronto del vehículo, que al ser, aunque es plegable, es muy pesada, es muy pesada para llevar, entonces siempre es un poco complicada llevarla para el tema de portabilidad, o subirla a un carro, o diferentes cosas que se quieran hacer con la bicicleta plegada, es difícil, es difícil llevarla alzada. Este modelo y dos referencias más de la marca OneBot, las puedes encontrar en www.liorenaranja.com También puedes ver en nuestro canal de YouTube, otros reviews, incluido el de la bicicleta S9, que anteriormente ya lo habíamos hecho. Dale like a este video, comenta si quieres ver más reviews, o que hagamos un review en algún producto en específico, síguenos en nuestras redes, y nos vemos en un próximo video de Lior en Aranja.